Estamos invitando a la comunidad jujeña que quiera ser voluntaria de Recrearte. Nosotros tenemos una escuela social, ¿no es cierto?, donde brindamos actividades recreativas para personas con discapacidad. Entonces es un proyecto anual que tenemos, donde nosotros brindamos las capacitaciones para que los jóvenes voluntarios, las personas que se quieran acercar, normalmente van personas que están relacionadas, ¿no es cierto?, al área de discapacidad, adquieran algunas prácticas y, bueno, y les gusta el hecho de brindarse, ¿no es cierto?, como voluntariamente y altruista. Entonces es que estamos abriendo la invitación y la inscripción para esta etapa 2022. El año pasado habían intentado también abrirse al interior, ¿cómo les fue?, ¿van a seguir con ese proyecto? Así es, permanentemente estamos trabajando con municipios, con comunidades que necesitan, ¿no es cierto?, que les interesa saber el hecho de lo que es manejar un equipo de voluntarios y lo que es hacer recreación de personas con discapacidad, viéndolos como un derecho, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder hacer algo los fines de semana. Entonces, el año pasado estuvimos trabajando con la gente de Tilcare, la gente del Libertador General San Martín, y tuvimos buenas repercusiones, estuvimos presentando cursos, ¿no es cierto?, cursos de braille, cursos de manejo de sillas de ruedas. Así que, bueno, para este año también la propuesta continúa abierta, ¿no? Esto precisamente, ¿no?, ¿cómo va a ser este año, sobre todo teniendo en cuenta presencialidad y demás cuestiones que van modificándose día a día? Exactamente, bueno, ahora hay una nueva modificación que en este caso nos libera a nosotros que realizamos actividades, quizás en espacios hay veces que están cerrados, ¿no es cierto?, por las inclemencias climáticas y nos libera esa posibilidad. Pero vamos a trabajar siempre con los protocolos, recordemos que nosotros trabajamos con personas con discapacidad severa, graves, entonces nuestro protocolo tiene que estar al máximo para que podamos cuidar, ya que son personas de riesgo. ¿Es necesario que los voluntarios sean docentes o profesionales en ciertas materias? No, 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 el único requisito es que sean mayores de edad, mayores de 18 años, que quieran, que sepan a qué, o sea, que conozcan qué es lo que hacemos para que después no les produzca una sorpresa. Saber que trabajamos con personas severas es un tema importante, ¿no es cierto?, para la comunidad en general que sepa qué es lo que trabajamos. ¿Cómo hacen para conectarse con ustedes los interesados? Por las redes sociales, Jujuy Recrearte, tenemos nuestra página en Facebook, o si no, al teléfono 3884-199-702.